Por la fe, somos participantes de la victoria del proyecto salvador de Dios. Les he dicho, está la profesión de fe del pueblo de Israel, que consiste principalmente en esos tres grandes artículos de fe del israelita. La elección de los patriarcas. Dios escogió a un arameo, a Abraham, sin méritos, para hacer nacer un pueblo casi de la nada. El segundo artículo del credo israelita era, Dios hizo un pueblo y lo sacó de la esclavitud a la independencia, Egipto y el éxodo. Y el tercer capítulo del credo de Israel nos ha dado un pueblo, y este pueblo tenemos que hacerlo según el corazón de Dios. Ese credo israelita se cambia ya para los cristianos, sin dejar de ser patriotas, pero para darle un sentido más divino a nuestra historia, nos habla hoy la segunda lectura. San Pablo nos describe hoy maravillosamente cuál es el proceso de la fe cristiana y cuál es el contenido de la fe cristiana. La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Este es lo primero, proclamar la palabra de Dios para hacerla cercana a los hombres. Esta es la misión del predicador, esta es la misión de la radio, por eso nos hace falta y la debemos de tener un día. Porque los vehículos de la palabra acercan la palabra. Y San Pablo dice que allí comienza la fe, cuando la palabra se siente cerca. ¿Cómo van a creer? Dice el mismo San Pablo, si no han oído. Es necesario oír, para ver si creemos o no creemos. Pero lo primero es oír, que se acerque la palabra. En el proceso de la fe, queridos hermanos, padres de familia, catequistas, profesores de colegios cristianos, que gran misión la nuestra, acercar la palabra de Dios al oído del hombre. Luego, se acepta en el corazón la aceptación de la fe. Se interioriza, creo. Pero no basta esa intimidad de mi fe. Dice San Pablo, hay que explicitarla, hay que exteriorizarla. Y entonces se exterioriza por los signos litúrgicos. Los sacramentos son signos de la fe que se lleva en el corazón. Los sacramentos de la fe se llaman. Y por eso nadie debía recibir un sacramento, si no sabe lo que va a recibir. Por eso estamos insistiendo en que no se bautice ningún niño, sin haber explicado a sus padres y a sus padrinos, lo que significa el bautismo. Que nadie se debía de casar por la iglesia sin recibir una explicación de lo que es el sacramento del matrimonio. Nadie debe recibir un sacramento, si no es como una explicitación de la fe que se lleva dentro. El sacramento tiene que proceder de la fe. Venir a misa el domingo es un sacramento. La Eucaristía nos congrega porque creemos que Cristo está y es nuestro jefe, el conductor de esta peregrinación. Y por eso cada domingo venimos llenos de fe, para sentirnos muy unidos con Él. Explicitamos la fe. Si uno no es católico, no viene a misa, porque no es su fe. Pero venimos a misa para decir, esta fe íntima que llevo, la voy a ir a compartir con todos mis hermanos, que hoy van a asistir a la Santa Misa. Y también se explica, pidiéndola, esa fe, y lo que les decía antes, convertirnos en micrófonos de Dios. Que esta fe que llevo, la pueda transmitir con mi buen ejemplo, con mi honradez, con mi palabra amable, con el consuelo que doy. Y debo de ser un modelo de palabra de Dios que se ha hecho vida en la intimidad de mi ser. Esa es la fe. ¿Cuál es el contenido de esta fe cristiana? San Pablo nos dice dos cosas hoy. Creer que Cristo es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Esos son los dos grandes artículos de la fe cristiana. Que Cristo es el Señor y decir Señor es decir Dios. Que solo ante Cristo hay que postrarse de rodillas. Que solo hemos de ambicionar a Cristo y que por otras cosas jamás debemos de cambiar a Cristo nuestro Señor y que resucitó y que vive y que me está esperando y que yo creo en un hombre que murió pero que está vivo y que la muerte no lo dominará más. Esta es la fe cristiana. Por eso la cuaresma nos prepara para la Pascua para poder decir no solo con los labios sino con la vida. Cristo es el Señor. yo no tengo que adorar a nadie más. Yo solo me doblego las rodillas ante Él y aunque muera pero será siempre de rodillas ante Cristo. Jamás me vaya a encontrar la vida ante los hombres. ¡Gracias! 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 Aplausos